hola hola hoy vamos a hablar de Travis banda escocesa que lleva desde los años 90 dejando su huella en la escena del rock alternativo y como habéis visto en el título vamos a centrarnos en tres discos que yo personalmente considero que podrían llamarse su trilogía olvidada o su trilogía infravalorada bueno Travis debutó en el año 1997 con su disco Good Feeling el cual fue una muy buena carta de presentación de la banda e hizo que dejaran una muy buena impresión y a este disco le siguieron sus dos discos más exitosos hasta la fecha en el año 1999 lanzaron The Man Who y en el año 2001 The Invisible Band y estos dos discos como ya he dicho tuvieron muchísimo éxito hicieron que la banda despegara por todo lo alto colocaron a Travis como banda casi en el mainstream a raíz de unos singles muy potentes unas canciones muy radiadas y claro esto al final no hace más que poner el listón muy alto a los discos que vienen detrás y de esos precisamente son de los que vamos a hablar vamos a hablar de los tres discos que vinieron después de sus dos discos más exitosos esos que yo considero una especie de trilogía olvidada que realmente aunque no tuvieron y siguen sin tener el reconocimiento que merecieron me parece que son grandes discos que contienen grandes canciones y sobre todo y lo más importante creo que no tienen nada que envidiarle a sus dos discos más exitosos como fueron The Man Who y The Invisible Band vamos a hablar un poquito de estos tres discos vamos a ir por orden cronológico y comenzamos con su disco 12 memories disco del año 2013 pero antes como siempre te pido que si eres nuevo por aquí te suscribas al canal le des like a este vídeo y me dejes un comentario siempre lo digo los comentarios ayudan muchísimo a que los vídeos lleguen a más gente y el canal siga creciendo así que con estas tres cositas me ayuda un montón like suscripción y comentario por supuesto quien quiera y esto hace tiempo que no lo digo puede hacerse miembro del canal tengo habilitada la opción de hacerse miembro del canal desde 1,99 el precio prácticamente de un café al mes tienes dos vídeos exclusivos al mes y algunas ventajas más que podéis leer por ahí en la pestaña de miembros así que a este miembro del canal y bueno seguimos con el vídeo seguimos con el primer disco de estos tres de los que vamos a hablar 12 memories como dije antes disco del año 2003 fue el disco inmediatamente posterior de esos dos discos tan exitosos en este disco una de las principales variantes que encontramos es sobre todo en sonido dejan de lado un poquito ese sonido optimista de sus discos anteriores y se ponen un poquito más serio temas un poquito más oscuros letras muy introspectivas y sobre todo una producción menos pulida un poquito más cruda aún así teniendo en cuenta todo esto son pequeños matices el disco es prácticamente continuista respecto a los discos anteriores encontramos fácilmente el sonido al que la banda nos tenía acostumbrados y es fácilmente reconocible esa esencia que han ido desarrollando a lo largo de sus tres primeros discos voy a destacar de cada disco unas cuantas canciones en este caso en 12 memories voy a hablar de cuatro y como no hay que empezar por la que creo que es la más conocida del álbum que fue re offender esta es una canción súper poderosa con el sello 100% de la banda aquí encontramos la voz de frank healy y la guitarra acústica dominando a lo largo de toda la canción y es una canción que transmite una mezcla entre tristeza y resignación sobre todo por esa forma de cantar tan particular y con tanta personalidad que tiene frank healy una muy buena canción está re offender como dije antes en estos discos menos valorados encontramos joyas y canciones que nada tienen que envidiarle a sus grandes éxitos de los discos anteriores y esta fue una de ellas la segunda canción que destacaría es the beautiful occupation en esta canción es directamente una crítica a la guerra este disco del año 2003 bueno estamos en todo el contexto de esa invasión que hubo de irak en estos años y claro para acompañar bien a la letra el ritmo de la canción es bastante sombrío y transmite muchísima desesperanza seguimos con la canción love will come through una canción que rompe un poquito el sonido habitual del disco rompe un poquito la tónica que encontramos como una canción más luminosa como un rayo de esperanza dentro de este disco que es un poco más introspectivo y más sombrío una melodía pegajosa un estribillo cantable y un mensaje positivo sobre el amor por último destacaría la canción somewhere else una canción que tiene una atmósfera súper densa y melancólica es una canción súper especial dentro del disco que a mí me gusta bastante y diría que está entre mis 45 favoritas 12 memories gran disco de travis esta es una reedición en vinilo por primera vez editado en vinilo dice aquí en el sticker ya que en el año 2003 sólo salió en cd gran disco como decía pero aún así de los tres que voy a presentar en este vídeo es el que menos me gusta pero ojo no por demérito de este disco sino porque los dos que vienen ahora me parecen incluso mejores y a 12 memories en el año 2007 le siguió el disco de boy with no name con esta bonita portada que me gusta mucho y me acuerdo que en 2022 cuando salió el disco de arctic monkeys de the car pensé bueno la portada me suena un poco a que se han inspirado en el disco de travis se parece bastante mira sobre este disco la verdad que no me he puesto a leer sobre crítica sobre recepción por parte de los fans de las revistas de especializadas pero me dio la impresión en su momento que pasó totalmente desapercibido yo me acuerdo que en esta época lo escuché muchísimo alguien me metió en un pendrive un montón de discos de bandas que no conocía y de otras que sí me acuerdo que había teenage fan club russian red su primer disco hay un montón de discos ahí en ese pendrive lo llevaba en el coche y siempre estaba sonando música de ahí y ahí estaba este disco de travis y a mí me encantaba yo ya conocía la banda este disco recién se había publicado prácticamente un año antes y este disco me encantó desde el principio este disco creo que es más variado y optimista si lo comparamos con tu el memories aquí creo que se vuelve un poquito a la esencia de los discos anteriores muy melódicos muy cantables y sobre todo eso más luminosos probablemente la canción más conocida de este disco sea closer no sé si fue el primer single o el segundo pero creo que es la canción más conocida seguramente todo el que vea este vídeo conoce esa canción la ha canturreado alguna vez la canción 100% travis vaya con ese sonido brief pop o incluso llamado post brief pop con esa melodía suave y pegajosa otra canción que indudablemente hay que destacar de este disco sería la número 2 selfish y en esta canción pone un puntito diferente un sonido más rockero un poquito más guitarrero más movido una canción divertida que muestra un poco una faceta casi desconocida de la banda la verdad que es un buen acierto esa canción ahí en la segunda posición del disco otra canción a destacar la número 7 y aquí se refrenda a mi teoría de que en casi todos los discos la canción número 7 es buena y es importante hablamos del tema my eyes es una canción que fran healy le dedica a su hijo y es una canción muy bonita y muy personal y por último otra canción que me gusta mucho de este disco es battleships esta es una canción 100% marca de la casa también melodía suave canción tranquila pero todo está donde tiene que estar en esta canción the boy with no name un disco que me encanta y que recomiendo 100% y de ahí de the boy with no name nos vamos al año 2008 sólo un año después travis sacan out to jay smith esto es un auténtico discazo me encanta este disco este es como una manera de decir creo la banda mira hemos sacado dos discos muy buenos siguiendo un poco nuestro sonido habitual no nos han hecho mucho caso aquí en este disco vamos a hacer lo que nos dé la gana y estamos ante el disco más experimental de la banda pero salen no solo airosos sino que reforzados es una auténtica maravilla este disco y también como he dicho antes tiene un toque bastante experimental este disco y por ello encontramos sonidos de todo tipo diferentes instrumentos texturas todo bien entrelazado todo muy bien mezclado y por ello es una auténtica gozada escuchar este disco completo y empezamos destacando la canción jay smith un auténtico temazo la canción número 2 del disco es intensa potente con guitarras fuertes y una batería contundente una canción que te engancha de inmediato tiene unos coros ahí por medio que son pura experimentación y quedan genial así que es un auténtico temazo como ya he dicho a esta le sigue la canción something anything que mantiene el ritmo mantiene el pulso las guitarras y el bajo son absolutos protagonistas aquí creando una atmósfera súper vibrante y es un tema súper contagioso y enérgico que te hace querer moverte y ahora destacamos la canción song to self aquí sí que encontramos ya trazas de el sonido al que la banda nos tiene habituados pero también mezclados con la energía habitual ya de este disco una mezcla perfecta entre los travis de los discos anteriores y la experimentación el pulso y el ritmo de este disco y por último destacar la canción número 4 del disco long way down una canción que es bastante rockera también con una letra muy emotiva y sobre todo muy melódica como travis nos tiene acostumbrados bueno estos han sido los tres discos de travis que yo considero su trilogía olvidada su trilogía infravalorada 12 memories the boy with no name y out to j smith si quieres déjame en comentarios cuál de los tres es tu favorito qué te parecen estos discos qué te parece travis o lo que tú quieras pero déjame un comentario que como he dicho al principio me ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más gente y nada espero como siempre que el vídeo te haya gustado y si ha sido así dale también like y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao